Con todo ello, en plena pandemia, hay comités organizadores que apuestan por seguir para adelante con todas las medidas COVID y desde aquí le queremos dar la gracia a estos comités que decidieron tirar para adelante. Y de repente, el 5 de octubre, nos llega a los jinetes a través de las redes sociales esta carta que tenemos aquí, en la cual nos trasladan un aplazamiento para junio del 2021. Todo esto siguiendo la competición y semanas más tarde, o sea, el 15 de octubre, tendríamos la Copa del Rey, que se celebra. Esto produce un malestar en el estamento de los jinetes y mucha incertidumbre y se decide redactar una carta a representación de todos los jinetes, la entrega a Nicolás Martín y se la entrega a Pedro Rey, la cual nunca ha sido contestada. Quería añadir que durante todo el año los jinetes acudíamos a los concursos con todas las restricciones y todos los problemas que había. Acudíamos a los concursos con el fin de ir al Campeonato de España, que era en Badajoz. O sea, que nosotros estábamos cogiendo los puntos para ir al concurso, al Campeonato de España y Campeonato del Mundo que había en Badajoz. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos clarísimo que íbamos a Badajoz a celebrarse el Campeonato de España. Aquí hay mucha gente que está confundida y que piensan que el Campeonato de España no hemos acudido a los jinetes porque era en Badajoz. Cuando hemos corrido Campeonato de España y concursos en todas las ciudades y en todas las comunidades. De hecho, yo fui campeón de España la primera vez en Canarias, me desplacé hasta Canarias. Badajoz, que está ahí al lado de mi tierra, que no vamos a querer ir. De hecho, los jinetes cogimos los puntos precisamente para ir al Campeonato de España de Badajoz. O sea, que si no, no hubiéramos molestado ni en coger los puntos. Eso por un lado. Otra cosa, yo fui de los que más perplejo me quedé cuando llegó la carta, esta del 5 de octubre. Bueno, que llegó, que la pusieron en las redes, la difundieron ahí en Facebook a modo informal, sin estar firmada. La carta no estaba firmada por nadie, ¿vale? Y fui de los jinetes que más perplejo se quedó porque yo había estado en un grupo de trabajo donde se había puesto a funcionar la temporada planificada, con unos planes, donde yo había escuchado decir al comité organizador de ese campeonato que el Campeonato de España iba para adelante sí o sí. Y me quedé perplejo porque no hubo una tercera reunión para ni una convocatoria para decirnos, señores, mira, que al final no voy a poder hacer campeonato de España. Igual que nos reunió en otras dos ocasiones anteriores para poner a andar la temporada, podía habernos reunido y haberle dado forma a aquello y comentarnos un poco los problemas que tenía, ¿no? Que todo el mundo se equivoque, que si hay unos problemas, entre todos lo intentamos de dar forma. Pero claro, no. Nosotros nos llegó una carta que no sé quién había decidido ya que el Campeonato de España se tiene que hacer ocho o nueve meses después, en junio de 2021. Y nosotros ya estábamos casi a final de la temporada. Esto fue 15 o 20 días antes del Campeonato de España. Con los puntos cogidos, con el trabajo hecho, gasto en veterinario, gasto en federaciones, gasto en hoteles, gasto en coger los puntos, sufrimiento, anochecimiento, dormir porque los caballos también. Y los caballos en el punto más alto de entrenamiento y en el mejor momento. Y nos quedamos en el aire con todo el dinero gastado, todo el trabajo hecho y sin Campeonato de España. Y puedo decir que no fue por motivos COVID, porque días después de esa carta difundirse, se hizo la Copa de Rey. Y de fechas después de la fecha donde se tenía que haber hecho el Campeonato de España, se siguieron haciendo todos los Campeonatos de España de todas las demás disciplinas, menos de nuestras domovaqueras. Ahora, metiendo la mano en nuestro pecho, nos podéis decir realmente si es para doler o no. Quiero remarcar a lo que ha dicho Rafa y los comentarios que hay de que los jinetes andaluces no queremos ir al Campeonato de España de Badajoz, que no es cierto así. Porque en otras temporadas, lo traigo aquí reflejado, había concursos fuera de Andalucía, como por ejemplo Badajoz, donde hay escrito 25 jinetes, de los cuales casi el 90% son andaluces. Está Monasterio, en la misma comunidad. Está Murcia, también es jinetes andaluces. Y está Portaje, un ejemplo de todos los concursos que hemos ido los jinetes andaluces afuera de la comunidad autónoma. Bueno, pues los días pasan y la incertidumbre crece. Al final, los jinetes tienen inquietud en intentar buscar una solución alternativa, en poder dar con el campeonato, poner una sede y buscar una fecha y buscar distintas alternativas. No recibimos ningún tipo de contestación a la carta, vamos a la Copa del Rey y allí la Real Escuela del Arte Ecuestre se ofrece como sede para albergar el campeonato y dar una posible solución, y darnos una posible fecha, y dar una solución al problema que teníamos. A los que tampoco recibimos ninguna contestación. Entonces, solicitamos una reunión en la Federación Andaluza, en la cual estaba el presidente José Manuel Alonso, la vocal de la disciplina María Doctor, y ellos invitaron a dos comités organizadores y a jueces. En la reunión, pues tenemos una toma de contacto, vemos las distintas posturas de los estamentos, e intentamos transmitir la opción de finalizar la competición, aunque fuese en enero, una temporada por finalizada dentro del año, si no podía ser en el 2020, al principio del 2021. José Manuel Alonso nos hace, nos traslada su posición, que estaba recién tomado el cargo, y que bueno, que iba a intentar trasladar nuestra opinión y buscar unas soluciones alternativas. Nos alegan que el campeonato estaba otorgado al Comité de Badajoz, y que estaba aplazado, pero no estaba suspendido. Al no estar suspendido, no se le podía otorgar a otro comité que lo solicitase. Allí en aquella reunión hubo dos comités organizadores que se ofrecieron, y le trasladaron esta posición, que ellos no podían otorgar el campeonato, dado que no estaba suspendido, solo aplazado. En la reunión formal que se celebró en la Federación Andaluza de Hípica, hubo un comité organizador que dijo que se tiraba para adelante con el Campeonato de España, y ese comité fue Carmona, pero tuvo la respuesta misma que nos dieron a todos, sino que no se podía celebrar el Campeonato de España con otro comité, porque no estaba suspendido por Badajoz y no estaba aplazado. Además, creo que sería de agradecer la capacidad que tuvo el comité de Carmona, que se ofreció hacerlo en un plazo de una semana, a puertas cerradas, si fuera preciso, solamente porque la disciplina tuviera su Campeonato de España. Bueno, la respuesta fue la misma, que era imposible concedérselo a otro comité organizador, porque el campeonato en ningún momento se había suspendido, se había aplazado. Vale, pues pasaron siete meses desde la carta que enviamos y seguíamos sin respuesta. Siete meses después, fue la primera noticia que tuvimos, que el señor Juanma de la Iglesia se puso en contacto conmigo, porque se enteró que era miembro de los tres portavoces, y nos solicitó una reunión informal a modo de contarnos su versión, porque según él habían controversado los hechos y que simplemente que lo escucháramos. Y esta reunión era porque él ya había escuchado campanas de que los jinetes, pues habíamos decidido después de estar siete meses esperando, que los caballos estaban otra vez en el campo, en la tranquilidad, sin montarse y con tranquilidad, de buscarle una solución a todo el lío. Siete meses después, nosotros ya con la ilusión perdida, desmoralizados, ya los jinetes habíamos llegado a tomar la decisión que, por desgracia, hemos tenido que tomar de, si era la única forma de que no escucharan, después de haber convocado reuniones en la andaluza, después de haber hecho una carta por escrito y entregada en mano a Pedro Rey, y seguíamos sin tener respuestas, pues ya nos habíamos desmoralizado y ya lo único que nos quedaba era sentar en una silla y esperar a que alguien se acordara de nosotros. Y siete meses después, pues Juanma de la Iglesia tuvo una reunión informal con nosotros, contándonos su punto de vista y los problemas que, contándonos su versión, ¿no? Que nosotros, por supuesto, eso lo tengo que decir siempre, nunca le hemos negado la palabra a nadie. Cada vez que nos han llamado para hablar del tema, allí nos hemos presentado porque creemos que de educación escucha a todo el mundo y fuimos a escuchar la versión de Juanma de la Iglesia. Él nos contó su versión, que nosotros la respetamos, y llegó a la conclusión, o él decía que todo había sido un malentendido, falta de comunicación, pero por supuesto no fue falta de comunicación por nuestra parte, porque nosotros buscamos todos los medios de comunicación posibles, todas las formas de... Buscamos solo una persona que nos escuchara y nos contara a ver por qué estaba ocurriendo todo esto y cómo, y qué forma se le podía dar para arreglarlo, ¿no? Y entonces nos dijo que él no había tenido nada que ver, que a él tuvo constancia de la carta, pero que a él no le correspondía contestarnos, ¿vale? Que esa carta que nosotros mandamos, a él no le correspondía contestarnos, y nosotros le dijimos que siendo el, digamos, el presidente o el organizador del Campeonato de España, ¿a quién entonces le correspondía contestarnos? Y él nos dijo que no sabe, pero que a él no. Y entonces pues digo, pues entonces veo, y lógica que estemos aquí reunidos contigo hoy, porque esto es, a quien le duele la herida es quien se la tiene que curar, y el Campeonato de España de Extremadura es tuyo, y tú eres el que tenía que haber dicho, cuando vemos que los jinetes estamos buscando respuestas, y no la tenemos, haberte presenciado, y yo le dije, Guadmán, esta misma reunión que estamos teniendo hoy, hace siete meses, nos hubiera venido, nos hubiera dado un aliento de tranquilidad, que los jinetes somos gente humilde, trabajadora y vivimos por y para la disciplina, y si tú te sientas con nosotros, el año pasado cuando la carta se difundió, o la carta esta del aplazamiento, te sientas con nosotros, en ese mismo momento uno dice, mira señores, hay este problema, yo creía que la temporada que iba a poder llevar para adelante el Campeonato de España, pero ahora como el dinero con el que contábamos era de la Junta de Extremadura, lo que sea, ahora con los temas COVID no podemos tirar para adelante, la Junta no se quiere gastar dinero en esto, porque lo ve ilógico, por lo que sea, motivos X, el motivo que sea, pues si nos hubiera dado una respuesta, pues los jinetes hubiéramos dicho, bueno, pues le buscamos una solución entre todos, o estamos contigo, vamos para adelante, porque nos estamos dando cuenta que vamos, que vais por derecho, y nosotros queremos apostar por gente, que nos cuiden, y que esté atento, y que les importe la opinión que iban a tener los jinetes, cuando le llenan esa carta, pero yo lo vi tarde, la verdad, vi que pasaron siete meses, nosotros intentando buscar respuesta por dos sitios, y bueno, no es cierto que los caballos estén abandonados al 100%, pero sí es verdad, que nosotros cuando vemos un Campeonato de España, nos gusta estar al máximo nivel, y un caballo no está al máximo nivel en el primer concurso de la temporada, nosotros corremos una temporada, y los primeros concursos, todo el mundo lo ve, los caballos no están ni al 50% de cómo están, cuando va llegando el Campeonato de España, porque llevas un rodaje, llevas una toma de contacto con el caballo, un conocimiento del entrenamiento, de cuánto tienes que calentar, al final el entendimiento a final de temporada, es mucho mayor con tu caballo que al principio, y los caballos pues trabajan mucho mejor, y los jinetes pues están a niveles más altos, que es lo que intentamos nosotros, que tengamos los Campeonatos de España al máximo nivel. A mí me gustaría hacer énfasis en algo, en que los jinetes en ningún momento buscamos los responsables, nosotros siempre hemos buscado un consenso y solventar los problemas, que entendemos que con la pandemia, pues todo el mundo hemos tenido problemas, nosotros mismos, comités, federación, todo el mundo hace un año muy complejo, pero siempre hemos buscado soluciones. Lo que nos ha llevado a esta situación, es que nosotros teníamos mucha inquietud, en buscar alternativas, distintos puntos de vista, consensuados con todo el mundo, y llegábamos y hacíamos cosas, y es que ni nos contestaba. Esto creo que ha sido lo que nos ha hecho llegar a esta posición, de un poco más sólida y unánime, con respecto al campeonato. Hemos llegado a puntos, incluso de ir a concursos, sabiendo que nuestros propios mozos, que estaban con nosotros preparando el caballo, y todo el día al pie nuestro, trabajando para nosotros, no podían pasar a la pista, a ver nuestra actuación, porque el aforo era muy limitado, y no tenían acceso, e incluso esas cosas, hemos tenido que tragarnos, por el tema COVID, y por todas las restricciones que había. Y eso, lo que quiero decir, que nosotros hemos puesto todo de nuestra parte, para que los concursos vayan para adelante, y cuando alguien nos ha necesitado, aquí hemos estado, y nosotros solo pedíamos un poco de atención, y que nos contaran de dónde venían todos estos problemas, y por qué había cambiado tanto las circunstancias, además, con un comunicado, como hemos hablado, sin estar firmado, y sin formalizar. Yo quisiera recalcar, que ningún jinete, ha sido presionado, para tomar esta decisión, ni ningún comité organizador, ni ninguna federación, ni hemos tenido presión de ningún tipo, antes de ir a la reunión, que tuvimos en la federación, y con el señor Juanma de la Iglesia, por el grupo de WhatsApp que tenemos, cada jinete dio su opinión, y dijo que estaba a favor, o en contra, o se abstuvo, de tomar esa decisión, de no ir al campeonato de España. Además, me gustaría dejar claro, la posición de los jinetes, porque se están difundiendo, mensajes que no son ciertos, los jinetes, estamos totalmente unidos, y al lado de la federación, tanto española, como andaluza, acatando todas las normas, y me gustaría recalcar, y agradecer mucho, el canal de comunicación, que hemos tenido fluido, con José Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza, el cual ha compartido la inquietud, y ha estado muy interesado, y siempre apoyando a los jinetes andaluces. Y por último, quisiera mandar fuerza y ánimo, a la juventud de nuestra doma vaquera, a los jinetes de las categorías más inferiores, que, por la suspensión de este campeonato, se han quedado sin sus becas, sin su, que esto, los jinetes, no sé si sabéis que tienen, becas de deportistas de alto rendimiento, que, en las notas, que les ayuda a, a convalidarse para la universidad, pues, les beneficia muchísimo, y se han quedado sin, sin sus becas, y la verdad que, es una pena, porque, había bastante niño apuntado, para este campeonato de España, y bueno, al suspenderlo, pues, son los que se han quedado sin, sin sus becas, y sin poder disfrutar de, de, de este campeonato. A ellos les quiero mandar desde aquí, un fuerte abrazo, y decirles que, estamos con ellos, y que todo este esfuerzo que estamos haciendo, de que, los jinetes tengamos, un poquito de, de, de voz, pues, es para que de mañana ellos, se encuentren el camino un poco más fácil, y, y no pasen por, por los baches que nosotros, a lo mejor estamos pasando, Un saludo desde aquí a todos, y, ánimo, y aquí estamos. Me gustaría recargar lo que ha dicho Rafael, que, la, la suspensión del campeonato de España de menores, no tiene absolutamente nada que ver, con la de los adultos, ha sido una decisión que ha tomado el comité organizador, y que si es verdad que nosotros, vemos que los damnificados claramente son los menores, sobre todo por, quitarle la, la puerta de acceso, por el deportista de alto rendimiento. Bueno, desde aquí, ya para despedirnos, decirle a todos los aficionados, sobre todo a la aficionada de Extremadura, que tenía la ilusión, supongo, de que este año, era el campeonato en su tierra, que nosotros no hemos quedado con la misma pena, pero que este año estaremos al 100% otra vez, las competiciones se van a llenar de caballos buenos, y de jinetes, que tenemos muchísimas ganas, y que solo ha sido un hecho puntual, porque ya os digo, como habéis contado, y ahora que conocéis la historia, vosotros mismos decidís, pero era la única forma ya de, que nos quedaba, porque, que nos escucharan, y que, perdón, por, por, por no haber podido unirnos todos allí, y echar un fin de semana de categoría, pero, este año, pues si Dios quiere, no pasa nada, intentaremos, eh, echar muchos fines de semana así, y estar al 100% para que disfrutéis de nosotros, y de nuestros caballos. Quisiera decir que esto ha sido muy duro para todos, para todos los jinetes, de tomar una decisión así, de no ir a un campeonato de, de España, eh, porque, trabajamos mucho durante todo el año, para tener nuestros caballos a punto, y ahora dejarlo, todos los aficionados a la dogma vaquera, y a esta disciplina, dejarlo sin campeonato de España. Y bueno, yo quería agradecer a todos los compañeros que nos han apoyado, que han sido unánime, y que en realidad, yo sé que ha habido gente que ha tenido que hacer un esfuerzo grande, compañeros que han perdido un caballo, esta temporada, y ellos, han, han velado por el bien del grupo, y han sacrificado su bien particular, por el bien del grupo, y muchas gracias a todos los compañeros. Bueno, pues, eso no quería yo dejarlo pasar, que la verdad, que me habéis demostrado, con los compañeros que me habéis demostrado, que soy, persona, antes que nada, y unos compañeros, grandísimos, y que bueno, que no hemos sentido, los tres hemos apoyado, y que gracias por, haber sido, haber contado con nosotros, para, para ponerle voz, a, a vuestras decisiones, y que bueno, casi un placer, y que, muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.